La, 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 ahí está Hola, ¿cómo va a ir? Con pinche porro Dale, dale Sécala, yeah Saludos por pinche porro Sí, que no saques la... Yeah 45 perros Sí Casi la hora adecuada Dale, dale Mítate un prín Lele va atrás Un punto de visada ¿Qué onda, compa? Se hizo de nuevo la conexión Aquí con el Tare En su cantón Y cómo no Ahorita aquí también me discuto Siempre terminamos Nosotros bien al punto Saquen la pinche loquera O puse a Witten Si así es mi vida Y así defiendo la villa Con la hebilla La policía Buscando el mugrero Mientras la vecina en la azotea Viendo como quemo la mala yedra El Abraham El Abraham hoy tirando las ideas Debajo de los árboles Fumando con los duendes Dándome unos tanques De pinche verde Alguien Que se pierde cabrón De aquí de nada Ya te la sabes Sobre viejas Les pasó una fumada Una viajada De nuevo aquí en el barrio Con el Tare Ahorita nos conectamos Tú presta el paro Para ir por otro cuajo Subiendo a lo más alto Si me caigo Me levanto Porque esto va pa' largo Padela y sin retrasos O efectos secundarios Solo halagos Y más tragos Con la realeza Y lobos de guerra Todos se alteran Cuando alguien le engrueza Mi madre reza Y arde la hoguera Firmes al trono Buscando lo que era Buscando lo que era Buscando lo que era Buscando lo que era Ojos tumbados y tramos Cambio en mi vida Por gramos Gasto más de lo que gano Con mi tropa marihuana Ojos tumbados y tramos Cambio en mi vida Por gramos Esto es lo que me gano Con la clica paniqueado Buscando lo que era 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.